Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico y a la literatura de terror, terror y nada más. Si al acabar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita si no lo habéis hecho ya. Es importante como ya sabéis para dar visibilidad a este canal y que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos, creciendo así nuestra comunidad en torno al horror cósmico y la literatura de terror. En este nuevo contenido de Joksozoceri, continuamos adentrándonos en los oscuros y tenebrosos secretos tras el impío grimorio de título Necronomicon. El pasaje de hoy se titula Demonios Lujuriosos y Demonios Iracundos. Sed valientes, cultistas, y seguid malo más profundo del libro más codiciado del planeta. En este pasaje se nos describen con todo lujo de detalles las dos clases de demonios más poderosos y habituales que nos podemos encontrar en el espacio vacío, el Roba al-Kaliyyeh, el desierto por el que fue condenado a vagar eternamente, Abdul al-Hazaret. De su vagar surgieron pasajes como en el que estáis a punto de adentraros. Como siempre apostillamos, mantener la cordura tras conocer saberes arcanos es una cuestión muy personal de cada uno de vosotros y vosotras, nuestros cultistas. Sed cautos y disfrutad la experiencia si podéis. Adelante, cultistas. Cuando los vientos soplan con suavidad por las arenas, portan el murmullo de la seducción con besos que son promesas de placer, pero cuando se avivan, no es posible aplacar sus aullidos de espectro asesino. Los vientos presagian la llegada de demonios que son portados solos, en remolinos cónicos de polvo, desde otros planos de la existencia. Los de ambas clases están movidos por una misma hambre y aspiran a nutrirse de las emociones del hombre, pero los primeros se alimentan de la sensación de excitación y del deseo de consumación carnal, mientras que el segundo engorda con el miedo. Los de la segunda clase son más peligrosos, porque el miedo es la más fuerte de las dos sensaciones. La amante de los vientos es bella a la vista. Llegan sueños con los brazos blancos extendidos y con el pelo largo y brillante levantado alrededor de la cabeza, con una sonrisa de dulzura de azahar y con ojos como pozos hondos en los que se refleja la luz de las estrellas. Su cuerpo grácil está ataviado con un vestido de la mejor cera transparente. ¿Qué hombre de cuerpo entero puede resistirse a sus encantos? Ella induce la emisión nocturna del semen durante el sueño y se alimenta del olor y del calor de la simiente, llevándose una parte de su vitalidad para engendrar con ella en su vientre monstruos, pues estos se convierten en sirvientes suyos, y como están dotados de una parte de vitalidad material, son capaces de realizar actos tangibles. Cuando ella visita al durmiente, los monstruos rodean su cama farfullando, haciendo cabriolas, mesando el pelo y la barba de su padre y aullando de contento. Ella regresa noche tras noche en sueños a su amante, que recibe su abrazo sin protestas, con la mente sosegada por el placer, hasta que le ha extraído todo lo que él puede dar y el corazón del hombre deja de latir. Es como la resina de la dormidera, que produce siempre placer, aun cuando causa la muerte. Solo un hombre como los que guardan el harén del monarca, a los que se ha despojado de su virilidad con el filo de un cuchillo, o los que han sufrido una pérdida semejante por alguna desventura violenta, pueden resistir la seducción de esta tentadora. Como no tienen simiente que dar, ella se ve frustrada en su intento, y huye volando, profiriendo lamentos y arrechinando los dientes. El demonio aullador llega con violencia y se apodera de la mente del durmiente, y la sacude como un perro sacude a una rata, convirtiendo al sueño en pesadilla. Tiene tantas formas como enemigos habitan la imaginación, pero no tarda en descubrir y en adoptar la forma que más se teme. Esta se convierte en su vehículo, o mejor diríamos en su máscara, pues no tiene identidad propia, solo un hambre que debe acallar. Cuando las imágenes por sí mismas no aterrorizan, producen la piel del durmiente cortes y cardenales que este descubre al salir el sol, aunque lo hace con el único fin de suscitar terror, pues el dolor de por sí no le aporta ningún alimento. Su propósito es interrumpir el sueño tantas veces, que el hombre que es su presa empieza a soñar estando despierto, y entonces el demonio es capaz de entrar y salir de su mente a voluntad, y de apoderarse de cualquier cosa de valor que encuentra allí. La consecuencia habitual de las visitas nocturnas de este demonio, es la locura y el suicidio. Sus tormentos solo se pueden evitar con la muerte. Solo está salvo el que ha aprendido a abrazar sus miedos como un amante, gozando de su multiplicidad y de su poder. Tal hombre recibe con alegría a los demonios iracundos del yermo como amigos, y sus cambios de máscara le sirven de entretenimiento y diversión. Este demonio, reconociendo por fin la futilidad del intento, se marcha sumido en un silencio osco, con su furia aplacada. Por medio de los sellos de los dioses de las estrellas, es posible dar órdenes a estas dos clases de demonios nocturnos, y enviarlos a que persigan a otros que viajan por el espacio vacío, e incluso a los que moran en ciudades lejanas, a modo de ataque poderoso muy adecuado para una venganza. La seductora, madre de monstruos, obedece la autoridad del sello de Yuv Nigurath, la cabra prolífica. El demonio violento obedece el sello del gran Cthulhu, que se enfurecía con facilidad. Cuando esté soñando atento y consciente, espera la llegada del demonio, y antes de que éste emprenda su labor, llámale la atención con el nombre y el sello del dios bajo cuya estrella móvil reside, ya sea la Venus, la brillante y la despiadada, o Marte de ojos rojos. La estrella del dios debe estar por encima del horizonte, por eso el mejor momento de tener tratos con el demonio de la lujuria es poco antes del alba. Traza en tu imaginación el sello del dios, y dibújalo en el aire que tienes delante, mientras te enfrentas al demonio. Después, da instrucciones a éste sobre la identidad de la persona a la que debe acosar hasta hacerla morir. Tu propósito se cumplirá con toda seguridad, antes de que haya transcurrido un ciclo de la luna. Muchas gracias por seguir este canal y sus contenidos. Dad me gusta, opinad y compartid. Fundamental para que más cultistas puedan disfrutar de este canal, y el proyecto pueda crecer y expandirse por todas las tierras del mundo. Muy pronto continuamos con este monográfico tan interesante y único en internet, sobre el terrible Necronomicon, y también con otros contenidos no menos atractivos, relacionados con el fantástico mundo del horror cósmico y de la literatura de terror. Solo aquí en JoxoSoceri. Solo aquí en Terror y nada más. Hasta la próxima, cultistas. Ya, ya, que solo fanjn. Hasta la próxima, cultistas. Gracias. Gracias.